6 de la mañana, aló Yontales Amanes y contento Ay, Yontales Buenos días, mi reina, un saludito para todos mis callejeros ¿Cómo has estado, Yontales? ¿Cuándo te vas a dejar escanear, pues? Ah, ¿cuándo te vas a dejar escanear, pues? Pues mi reina, usted sabe que usted es una mamacita y no es que a usted no le sale a uno, a un montañero como uno no le sale. Pues ya, mime, no yo no tengo nada para hacer este fin de semana ¿por qué no me saca, pues, para la finca montada en caballo? La pica con esa mecha, cuando quiera usted sabe, mi amor, que usted, lo que usted pida. Que la lleve a la guachilla es la Sara. Ah, porque si venga, vamos al carnal de Arranquilla ¿No? Tengo una preguntita. ¿Pues usted a mí, mi montañero que doy para allá? Tengo una preguntita a Yontales ¿Qué? Don Yontales ¿Va a seguir entregando botellas 38 años? Eh, pues la verdad es que pues ahí entregamos una la ganó un mudo, que diga ¿Cómo hacía el mudo? Yo no sé, yo no me acuerdo, yo cuando vi fue que dieron que se la había sacado, que él tenía la boleta entonces pues ahí la botella Yontales, y mucho trabajo Demasiado, mi reina Sí, usted no para, ¿cierto? No paro, yo estoy como cosito de viejito no paro, le digo pues sinceramente Esta semana estuvimos tocando en una construcción ¿Cómo en una construcción? Una fila de familias de nación Sí, en una consignada de cesantías y en un restaurante arroz chino Me impresionó mucho porque le cambiaron la raza a un perro ¿Cómo hacen eso? O sea, entró siendo pastor alemán y salió siendo salchicha No hombre, no todos los restaurantes chino no nací ¿Yontales? ¿Y qué está haciendo con todo lo que está facturando? Si está guardando platito, si está ahorrando Usted sabe que en este país no puede tener uno cualquier pedecito extravagante no, buen gusto, mi amor Sí, usted tiene toda la razón ¿Yontales y los tatuajes? Pues usted sabe que no me gusta mucho los tatuajitos mi reina, yo me estoy haciendo mis tatuajitos eso es calle, eso es calle eso no lo entiende cualquiera, eso es calle Es verdad Esa loquilla dices es que un árbol Sí, es un árbol Loquilla también está es que soy muy engomador mi reina Usted sabe después de que se hace un nuevo como Carlos Hiraldo ya uno quiere que lo estén rayando a toda hora Oiga, me estoy tatuando una brújula ¿Cómo? ¿Se está tatuando una brújula? Como toda la brújula todo el círculo ya me tatué norte ya me tatué sur ya me tatué oeste me falta tatuame este Estás en La Calle 96.9